Ha inaugurado el campo policial número 2 de Fuerza Civil en el municipio de Guadalupe. Debido al incremento de delitos en la colonia Nueva Aurora en el municipio de Guadalupe, este martes inauguró el campo policial número 2 de Fuerza Civil, bajo el firme objetivo de atacar ilícitos en la zona. El alcalde de Guadalupe, César Garza, dijo que esta fue petición de los vecinos que a diario eran víctimas de la delincuencia. La ubicación del campo pues es estratégica, viene a fortalecer los servicios de seguridad de la zona más vulnerable de Guadalupe, que es este sector oriente. Le agradecemos al gobernador del estado y sabemos que el respaldo que Fuerza Civil va a venir a darle a los servicios de seguridad municipales van a venir a contribuir para mejorar los indicadores de seguridad más en el municipio de Guadalupe. El cuartel alojará 400 elementos en el inmueble que tuvo una inversión de 102 millones de pesos. Luis Marrojín, secretario de Obras Públicas, explicó que entre esta inversión se hizo mejoramiento en la colonia, por ejemplo, una plaza pública en los alrededores. El gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, detalló que para mantener a la baja el índice delictivo, llevan un ritmo de 70 elementos contratados por semana, pero aún hay más trabajo por hacer. ¿Y si ha sucedido? Pues lo ideal sería, en mi administración, construir cuando menos uno o dos más. Vamos a tratar de gestionar los recursos. Es un tema que vamos a estar viendo en el presupuesto de ingresos de la federación y con las distintas dependencias. Es un modelo que funciona. Es un modelo que funciona y que queremos replicar en otros sectores importantes. Al ser reconocido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Ejecutivo Estatal se comprometió a no fallar y obtener más resultados positivos. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.